¡Olimpia remata al arco! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! ¡El zorro, el zorro! ¡El zorro, Freddy Vaneiro! ¡Una jugada larga! ¡Una jugada larga en el área! ¡La salida del arquero venezolano y el zorro! ¡Y el zorro Vaneiro! ¡Mira al cielo, festeja! ¡Y de nuevo el zorro para Olimpia! ¡Le da el primer tanto de visita, Vaneiro! ¡Dice que Olimpia por la copa! ¡El zorro y el gol! ¡Olimpia! ¡Le gana tras esa jugada larga! ¡Como decía de Martín Silva! ¡Olimpia le gana al arco por uno a ceno! ¡Adelante Olimpia! ¡Olimpia querido! ¡Siempre combatido! ¡Y siempre campeón! ¡Como lo vio Carlos Correa! ¡Saque largo de Martín Silva! ¡Larguísimo! Desde su área hasta la media luna del área del Deportivo Lara Salta el tanque Ferreira Marcelo Maidana le ganó en el juego aéreo al punta a punta de Olimpia Y le dijo al zorro ¡Tómame té! Le puso la pelota a espaldas de su compañero José Rey Y el zorro definió con clase, con categoría Para abrir la cuenta en la lejana Barquisimeto, Olimpia, Pizafuerte en tierras venezolanas ¡Gana el equipo de Berugo! ¡1 a 0! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia al segundo! ¡El segundo gol de tiro libre! ¡Se quejan los venezolanos! ¡Se quejan los venezolanos! ¡Y Olimpia llega al segundo gol! ¡Están nerviosos! ¡Están totalmente nerviosos! ¡Lo del Deportivo Lara! ¡Lo concreto que en ese remate de tiro libre! ¡Peguen el travesaño! ¡Y pasó la línea de sentencia! ¡Por eso Olimpia llega al segundo en la Copa! ¡Olimpia! ¡De tiro libre! ¡De tiro libre! ¡El gol de Olimpia! ¡Vemos la acción de Miranda! ¡Olimpia 2! ¡Deportivo Lara 0! ¡Venos! ¡Cómo lo vio! ¡Cómo lo vio! ¡Carlos Correa! ¡Y lo sigo viendo! ¡Tremendo el tiro libre de Herminio Miranda! ¡El balón choca en el travesaño! ¡Pica y sale! ¡Entró toda esa pelota! ¡Poco le importa al hincha de Olimpia! ¡Se tiró el zorro buscando el rebote! ¡Reclamaba el tanque Ferreira! ¡Diego Rubín seguió el rotondo! ¡La jugada! ¡Pero el asistente José Camargo! ¡Ya lo había dicho el árbitro Roberto García! ¡Es gol de Olimpia! ¡Enfranjeado! ¡Con un polémico tanto! ¡Le gana 2 a 0 al Deportivo Lara! ¡Me parece que la pelota no entró toda! ¡Pero igual! ¡Festejemos! ¡El rey de copas! ¡Gana en tierras venezolanas! ¡2 a 0! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! ¡De tiro libre! ¡De tiro libre! ¡De tiro libre de nuevo! ¡Pistoni de tiro libre! ¡De tiro libre! ¡Pistoni! ¡Marca el tercero para Olimpia! ¡Lo hizo! ¡Wilson Pitoni! ¡Primer gol con la camiseta de Olimpia! ¡En un torreo internacional! Y recuerdo en buenas oportunidades cuando hablábamos con Pitoni Decía que es Interolimpia Hay que ver el festejo Lo que sintió en el momento de hacer el gol ¡De tiro libre! ¡Wilson Pitoni dice que Olimpia! ¡Ya le golea! ¡Al Deportivo Lara! ¡Pistoni de tiro libre! ¡Olimpia 3! ¡Deportivo Lara 0! ¡Adelante Olimpia! ¡Olimpia querido! ¡Siempre combatido! ¡Y siempre campeón! ¡9-4-3! ¡Cómo lo vio Carlos Correa! Richard Ortiz se relamía para pegarle al arco Yo no tenía medido a Liebeskin Se paró para pegarle de zurda Era perfil para un zurdo Pero Wilson Pitoni se le acercó y le dijo Estoy haciendo mi mejor partido, déjame a mí Richard Le pegó de derecha al palo izquierdo de Liebeskin Por encima de la barrera Golazo de Pitoni Se estrena oficialmente como goleador de Olimpia En su mejor partido con la casaca franjeada Olimpia aplasta al Deportivo Lara en tierras venezolanas Olimpia saca el archivo de la Copa Libertadores de América Olimpia le pone las copas sobre la mesa a Lara No destroza en Barquisimeto Olimpia 3 Lara 0 Le va a pegar Tirolanda, juega bien, bajó Peligroso, Baez Baez coloca al centro, tiró el cabezazo al medio Gol, 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 gol Gol De Olimpia Wilson, Wilson, Wilson Wilson, 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 Wilson Wilson Pitoni, Olimpia, y golea, aplasta a su rival por cuatro goles contra cero. Adelante, Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido, y siempre campeón. 9-4-3. ¿Cómo lo vio, cómo lo vio Carlos Correa? Qué arranque de la etapa complementaria. Le pisa la cabeza, Olimpia, al Deportivo Lara, y le dice, eso es porque te atreviste a sacarme puntos de mi casa. Una gran acción iniciada por la figura del franjeado Wilson Pitoni, que manejó con mucha sapiencia el contragolpe. Abrió hacia la derecha para Jorge Baez, que levantó la cabeza, lo vio a Pitoni pisar el área libre de marca. Le puso el balón como con la mano, Wilson Pitoni aplicó un golpe de cabeza certero al palo izquierdo de Liebeskin, que quedó clavado en el medio de su arco. Y esta ala franjeada en noche de copas en Venezuela, Olimpia aplasta Lara, le gana 4-0. Adelante se manda arriba, corre, impresionante el pique largo. Corre, cuidado, busca el quinto, busca el quinto. Insiste, juega al medio, a ver quién le pega, remata al arco, gol, gol, gol de Olimpia. Aranda, Aranda, Corón, remate cruzado al poste, derecho el arjero venezolano y el quinto gol. El quinto gol de Aranda, cruzado fuerte, remata al poste, de hecho, Olimpia llega al quinto. ¡Olimpia 5, Deportivo Lara 1! Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combatido y siempre campeón. 9-4-3 ¿Cómo lo vio Carlos Correa? Olimpia se cuidó atrás, luego de las variantes que había realizado el Deportivo Lara. El franjeado mantenía, agazapado, la posibilidad de un quinto gol y lo encontró en este contragolpe. Se soltó Aranda de la línea de volante junto al Chucky Castorino que está fresco. El balón para el Chucky por derecha, se la devolvió a la balanda. Mal parada la defensa del equipo del Deportivo Lara. Le pegó fuerte, cruzado el envío, para darle otro puñal al Deportivo Lara en su casa. Es el quinto de Olimpia, que se divierte en Barquisimeto. Lara 1, Olimpia 5. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!